No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Zeynep le dijo a Jalil, es difícil cuidar a un paciente con fiebre, tiene frío, tiembla e incluso se vuelve loco. Luego empezó a divagar, Orhan, tuve que hacer esto para que Jalil no fuera a la cárcel, dijo. Jalil escuchó esto, Zeynep le preguntó a Jalil si deliraba mientras estaba enfermo. Jalil dijo, no escuché lo que estabas diciendo, la enfermedad de Zeynep estaba progresando. Jalil empezó a sentir frío a causa de la fiebre y Jalil estaba cubriendo a Zeynep. Zeynep dijo, por favor, cúbreme con algo más, tengo frío. Cuando Zeynep se sintió mejor, comenzaron a caminar a casa. En ese momento, Zeynep perdió el equilibrio mientras caminaba porque no estaba completamente curada y Jalil la sujetó por la cintura. Jalil le dijo a Zeynep que lo tomara del brazo. Songul, por otro lado, estaba feliz pensando que Jalil se estaba portando mal con Zeynep, quien se quedó dormido en el auto. Jalil encontró la carta, la leyó y dijo, era verdad, estaba diciendo la verdad. ¿Cómo crees que debería tratar Zeynep a Jalil después de su comportamiento? Gracias por ver.